Yo estoy claro que tú estás haciendo un disco Ese disco que tú estás haciendo Tu reto es pegarlo ahora Y como tú estás puesto para mí Yo estoy puesto para ti también Bueno mi gente la cosa se puso Pero super picante Porque adivinen quién respondió Ustedes se acuerdan del video anterior Donde se ponía entre dudas El hecho de que Santiago Matías Aceptara esto de Una posible grabación De Leo RD con Ata Record De la canción Apagando Vela Apagando Vela se llama La próxima El próximo lanzamiento que va a ser Rochi RD El cual mucha gente dice que es la tiradera para musicólogos Pero no, parece como que se está confirmando Aquí el hecho de que El señor Rochi no va a tirar adelante O por lo menos Él no le va a tirar un tema completo adelante Porque recuerden Recuerden algo Ustedes que quizás no tengan algún conocimiento avanzado A nivel de tiradera Que el que tira adelante El que va a perder en el primer round ¿Por qué? Pues como dijo Fogu Ustedes escucharon lo que fue que dijo De que si Mozart por ejemplo Le tiran adelante Mozart cuando vaya a responder Mozart es freestylero Y Mozart con freestylero Lo que hace es que le devuelve Todo lo que le tiran adelante Rochi no va a tirar adelante Rochi especifica En este live Que cortesía de Sosobrita Music Sosobrita Music Que siempre está activo en Instagram Y en YouTube Sigan Síganlo en Instagram Síganlo Sosobrita Music Real Siganlo que está durísimo Sosobrita Sosobrita Mi gente Rochi cometió algo que le dicen Blasfemia ¿Por qué? Porque es una blasfemia Entonces quizás Quizás uno se estaba yendo profundo Pero una blasfemia es Palabra o expresión injuriosa Que se dice contra Dios O las cosas sagradas O sea El señor musicólogo Es musicólogo La libreta Musicólogo el libro Y Rochi dice Bueno si tú eres el libro Yo soy la Biblia Si tú eres Juan Luis Guerra Yo soy Ramón Orlando Entonces como que Ay Dios mío Rochi se está metiendo con la Biblia El libro La Biblia Ya Juan Luis Guerra Ramón Orlando Rochi dice Dice Que él No va a tirar A musicólogo Porque él dice Que él está número uno Que vayan Vamos a verlo Vamos a verlo Yo no voy a esperar más Y se lo voy a dejar aquí Para que ustedes lo vean Vamos a verlo Por Dios Sosobrita Music ¿Cómo es? Antes de ir a Corona Me tripeame Eury Pablino En la casa Tres millones de suscriptores En YouTube Que está ahí En YouTube Gracias ¿Tú quieres buscar La denuncia de la cámara? La cámara La cámara Iluminati En El libro La Biblia Ya Juan Luis Guerra Ramón Orlando Y ya Es así Apagando vela Tú tienes un reto Ahora Yo estoy claro Que tú estás haciendo Un disco Ese disco Que tú estás haciendo Tu reto Es pegarlo Ahora ¿Me entiendes? Y como tú estás puesto Para mí Yo estoy puesto Para ti También Ese disco ¿Qué tú estás haciendo? Tú reto Ahora Pegalo Para que estés claro Alta gama Nuevo Rico Ramón Orlando El mejor compositor El que pega Lo alto De mentira Yo siempre En alta Y ella se puso Freca Esa diablona Me va aquí Ella me despuró La muñeca Después de la cara Oye algo Y diga Lo que te hagan Dí que Vaya tiradera Te voy a dar una luz Entra en YouTube Y mira A ver Quien está Número uno El que está Número uno No puede Dí que Empezar Erra El movimiento Paralelo Sigan esa página Va aquí En YouTube Quien está Número uno ¿Me entiendes? Tú sabes Que es lo que Yo me voy Yo me voy a Debutar Y me voy a Probar yo mismo Como rapero Para que tú Vaya que no es De boca Pero no es de boca Dí que Va aquí Hay quien está Número uno En YouTube Para que le Pone Dí que Que uno No es Mil Y de esto Los números Están ahí Va aquí Hay quien Que tiene Dos reloj Enganchado Que no es de boca Va aquí Hay quien Que tiene Los dos reloj Lo enganchado En diamantado Que no es de boca ¿Me entiendes? Y va aquí Hay quien Que tiene Los tres millones De suscriptores En YouTube ¿Me entiendes? Yo no quiero Que vaya a rogar Y de esto Pero No estamos curando Y de esto Pero Tú sabes Tú tienes que Tú estás haciendo Un disco Y yo estoy Claro En el de tuyo ¿Me entiendes? Ese disco Hay que pegarlo ¿Me entiendes? Ese disco Hay que pegarlo Hay que pegarlo La para 01 Desde que salga Ese disco De musicólogo Tú tienes que Agarrar ese disco Ese disco Hay que pegarlo ¿Me entiendes? Para uno grabar Tú tienes que subir En YouTube Para uno tirarlo Para hacer la vaina Bien ¿Me entiendes? Hay que hacer Ese disco Yo estoy claro Que tú estás haciendo Hay que pegar ese disco El loco Lo que está en Altacama En YouTube Número 1 Con los varios Ahí no entienden Entonces dime Yo Estoy en eso Porque los mullacos Me dicen Coño Coño La vaina Tienes que estar Toda con la vaina Uy Yo digo ¿Está bien la vaina? Vamos a darle la vaina Porque la vaina Este heavy Candelilla La cabra Illuminati Sigan el movimiento Paralelo Desde que se acabe El livebook Sigan el movimiento Paralelo Si lo meten Para el Bacú En el Bacú Te le dan click Y dice El movimiento Paralelo Sigan la página Y publiquenle su estado Que lo voy a compartir Hablamos ahora Candelilla El que lo aprende La cabra Illuminati Antes de dormir Pórenle a papá Dios Y púrense un tronco La cabra Illuminati Que tú sabes Que lo que Que no es de boca Certificado Orgánico Alta gama Nuevo Rico El tema número 1 En YouTube Que no es de boca Ustedes saben La verdad Que duró como 30 semanas Tendencia Y está Número 1 Todavía En YouTube Tú puedes entrar ya En YouTube Entonces Tú ahora El disco Que nos está haciendo Hay que pegarlo Ese disco La para Agarra ese disco Desde que ellos lo suelten Y pégamelo en la calle Embálate No importa Lo que digan Embálate con ese disco Y pégalo Y entonces Y entonces ahí Vamos a hacer la baña ¿Me entiendes? A ver No hace un chiquito Hablamos ahora Lo deja claro Yo No le voy a tirar A musicólogo Vayan a YouTube Que yo estoy número 1 Eso lo deja Rochi bien claro Así que Todo lo que se está haciendo Su japa Mental Creyendo que Rochi Diga que le va a tirar Un tema completo A musicólogo Alante Que no vaya Que suelte Esa japa mental Que suelten Esa japa mental Porque Rochi No va a tirar Alante Es que el ego De Rochi No lo deja No No lo deja Pero Brother Brother O sister Como ustedes quieran No lo deja No lo va a dejar Y no lo va a hacer No 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 Él lo que puede hacer Es utilizar Este tema De apagando vela Que por lo menos Escuché un corito Para yo poder cantársela Aquí Él puede utilizar Apagando vela Tirarle un fuetazo A un psicólogo Por lo menos Tirarle a tu hermandazo Ahí Hace un atento A mí Tirarle a medio Movimiento urbano Porque está en contra De él Y guardar Comunicadores Que están en contra De él Y tú El que le responda Sobre todo Musicólogo Ahí entonces Musicólogo Se va aquí Ya Le va a tirar Un tema completo Porque Rochi Lo dice Ya yo tengo Información De que tú Me tienes un tema Elaborado Por ahí Manito Porque así Como no Todos tenemos Información De ese bando Porque nos filtran Esto es una guerra Mi gente Esto es una guerra Así como Yo tengo Información De ese bando Igual del El bando Del team Ganador Así también Tenemos bando De ese lado O sea que Sabemos Todos los movimientos O sea Nosotamos aquí Ahora mismo Y nosotros Sabemos ya Lo que Rochi Lo que Rochi está pensando No lo sabe Por ahí Porque No somos psíquicos Pero si sabemos Los pasos Los pasos Que se han dado Si estamos Concretamente Seguro O tenemos 50 y 50 Porque Rochi puede estar Pensando eso Ustedes creen Que Rochi No se está torturando Su mente Pero mucho Porque Aquí Ocurre El efecto Lápiz Consciente Lápiz Consciente Se deja Dominar De los Lápiz Que los Lápiz Están Su derecho También Porque los Lápiz Son demasiado Fieles Son duros Y ellos Necesitan Entonces El lápiz Se deja Llevar Procedimiento Ese Instagram De Rochi Ese DM Direct Message De Rochi Tienen que estar Full Rochi Tírale Tírale Es de más Creo que hay Nuevo talento Por ahí Que le han Mandado Hasta las Barras Tírale Así 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 Entonces Rochi Quiere Pero Rochi Quiere Primero Que le tire Músicólogo Un músicólogo Tírale Tírale Apagando velas Vienen estos días Espera Apagando velas Pero Apagando velas Y tú Tienes un tema Grabado O sea Tus beats Y par de letras Ya puesta Y ya Y se acabó La grasa Así que ya saben Suscríbanse al canal Y nos vemos En la próxima